A pocos metros de la casa de Catalino, Antonio Almeida se prepara para un ensayo de su danza de negros. Lo dicho, la memoria de este pueblo se escribe con música. Ahora, cambian los rostros de los danzantes, mas no el fervor que los anima. Si, eso no se va a acabar nunca aquí en el pueblo, mientras cada día que pasa naciendo nuevos niños, creo que nunca se va a acabar, porque yo creo que esa es como la imagen representativa del pueblo. Eso desde que yo nací, fue atrás de la danza, atrás de la danza, atrás de la danza, y me he quedado con ella. Lo mismo que llevan los hijos míos también, y los de los otros compañeros, y los de las compañeras también. ¡Gracias! Ellos en el baile expresan amor, porque las marcas que ellos hacen es enamoramiento a la pareja, o sea, haciéndole como una gracia para hacerla reír, para hacerle cualquier cosa. No es exagerado suponer que si en más de doscientos años de historia, apenas se han presentado dos suicidios en soplamiento, ello se debe al tambor. El tambor, que nos pone alas en los pies, y nos hace pensar, como Montaigne, que el cuerpo no debe ser la primera sepultura del esqueleto. Antonio y sus danzantes saben que nadie quiere matar ni matarse cuando suena el tambor. He allí, pues, una razón suficiente para que siga sonando por los siglos de los siglos.